Hoy nos acompaña toda la banda solidera, estamos muy contentos la verdad Agradecidos con Dios por estar un día más con toda la banda solidera, así que Damas y caballeros, vámonos a bailar Ese bonito tema se lo queremos dedicar a mi carnal Hoy nos acompaña el Cherokee, todos mis anhijados Nada más y nada menos todo lo magnífico de la cumbia Se lo vamos a dedicar a toda la banda solidera, tenemos bastantes temas que queremos honrarnos para toda la banda solidera, sí señor, así que Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti Y sigo Vamos a bailar porque aquí nace un éxito, aquí nace una historia Que se la queremos dedicar esencialmente a toda la banda solidera Para mi chabaco el Cherokee que nos acompaña y todos los magníficos de la cumbia, papá Suéltame, suéltame Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti Y sigo estando enamorado Vámonos así que se motive la banda, papá Se venga el sabor Puro y la calzada Puro y la calzada Puro y la calzada Échale guío acá Ahora Y este es el estilo y el sabor Vámonos y que suene Papi Carlón del Cherokee Esta noche para el lobo y la hermosa Mario Ortiz Suena Dicemos que un gusto, un placer Sonidos y volveremos a ver Magníficos de la cumbia El mero mero Rojas Rojas, rojas, rojas Allí García, Pocho Merez Cherokee Jiménez El Pinto Inquieto Vázquez El Chino Ález Esta noche Pocholo Galito Vizel Padrazo Perrón Misaigados Échale Evelino Marcito Hoy, Rocio Bonero de Coraza, gracias Hoy y nada más Pisa de Evelina, sí Esta noche a todos Costa Nueva York, reconocí Toda la fama En la pinta de sonido ha llegado Famoso, Charlie Ruiz López Guerrero La gente de San José Lagunas Puro Guerrero Puebla Esto es Jodín de Estocoso Nadia Te ve Hoy contigo, Simón, gracias Mi amor de verdad Hoy que no estás junto a Ya llegó el Ulises Échale Ulises Próximamente mi sobrino Ay, güey Dice un curso, un placer Esa noche de lanzar tu mano Por primera vez Hoy, mañana y siempre Sonido de Michel Mendoza Esa noche con el escenáculo Vamos a correr A recorrer y a conocer Todos sus bienes seguidores Es un trabajo Esa noche queremos reconocer Toñitos Lapa Guerrero Esa noche para el Darwin Échale Darwin Soy los Chuy Pepe Esparmi Esa noche el Vale Chabelo Échale Chiba Venga para el Chiba Venga para el Chiba El Chiba, el Chiba, el Chiba Impuros Impuros, inalcanzables del sabor, papá La mera crema innata Y los demás Y los demasio Que sigan ladrando los perros, papá Suena Porque yo Échale Cherokee Y se escribo mi verso Porque me sale de corazón Esa noche puro sincero Somos una organización Hoy apoyando el ambiente solidero Póngale sabor Póngale sabor Y se pasan los días, pasan los años Siempre juntos como hermanos Panífico de la cumbia Pero reportamos contigo Sonido Simoney Échale inquieto Vázquez Esta noche Cherokee Y Vélez Poncho Belpérez Para el bailino galindo Esta noche para el píter Mi carnalito Mayín Martínez Esta noche la internacional Roja, 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 rojas Y puros magníficos en la cumbia, papá Echale Magníficos 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 Para allá Dice el sonido Dice el sonido Dice el sonido Dice el sonido Por los buenos Malos momentos Que han pasado Esta noche con Torfeso Y Valentía Hemos podido Seguir En todos los días Humildes seguidores Toñitos hemos venido A apoyar para Pan y Pepe Chuy El padre El Saino El Darwin Nacho Muy Esa noche va a rinir El oso Poco Chuli Para el chico Ni vale Para el chinito oso Hoy contigo gracias Esa noche Caguacamaño Tanque Chucky Producción de Celes Producción de Cimartín Hoy siempre con Cibone Gracias Echale Vite Esa noche Todas las reinas Por ir a cazar Por ir a cazar Venga pa' la llena La llena La llena Evelyn Adriana Laura García Esa noche la llena La llena La llena La llena Guerrero Venga pa' la llena Venga pa' la llena Venga pa' la llena Venga pa' la llena Puros inalcanzables Del sabor Papá Y mi carnal El Chío El Silva Ulises Puro inalcanzable Al grito De guerra Papá Dice como Pancho Villa Con dos mujeres A la orilla Inalcanzable Del sabor La pura chingonería Crema y nata Échale De brinda Y el señor Orzula Pinchel Laura Nayeli Para Jacqueline Échale El magnífico Cherokee Jiménez Y todo lo que faltaron Que venga el grito De guerra Papá Por ir a cazar Por ir a cazar Por ir a cazar Por ir a cazar Inalcanzable Del sabor El señor Juanito Live Mi compadre Viejao Dice lo presumimos Échale Juanito Juanito Live Dice lo presumimos Por cantidad Simplemente somos Inalcanzable Del sabor La pura chingonería Toda la crema Y nata De Nueva York El chingonería Contigo Iván Mendoza Simonei Elmiser Mendoza El carnal El Gioca Evelyn Grande Suquiz Valencia Cheserilio Yonji Silva Ringo Castro Estas noches Cereo Lobo Vista Changas Iván Sánchez El Torre Y Evelyn Adriana Al contigo Simone Gracias Échale Quieto Vázquez Y carnal Cherokee Cherokee Jiménez Y se ve De blanco y rojo Los colores De mi bandera Siempre presentando Toda la nueva era Contigo Sonido Simonei Bueno, le damos un saludo A toda la nueva era Que nos hace Pues el honor El gusto El favor De acompañarnos Tenemos bastantes saludos Queremos saludar A toda la bandota Sonidera Que nos acompaña Sí señor En ese bonito programa Subir SSA Así que Continuamos adelante Fondo Musical Vamos por ustedes Cuidado ¡Suscríbete al canal!